hola qué tal bienvenidos a nuestro canal de sean de lugo y hoy pues vamos a continuar hablando sobre cuestiones relacionadas con la guerra en ucrania antes de empezar pues si queréis se podéis dar al botón de suscribiros a nuestro canal que entre otras ventajas pues tiene la de que es un botón que no produce ningún tipo de guerra nuclear sea que podéis considerarlo como una como una opción positiva y hoy sobre lo hoy quiero hablar sobre la posibilidad de que la guerra en ucrania se extienda en el tiempo de que sea una guerra larga y a quién le podría beneficiar esa cuestión si es que hay alguien al que a quien le puede beneficiar entonces vamos a distinguir entre los distintos actores en el conflicto y vamos a ver quién puede tener más intereses en que esta guerra se prolongue en el tiempo entonces en primer lugar vamos a empezar hablando sobre los eeuu y aquí podemos encontrar a actores que claramente tienen interés en que esta guerra sea una guerra larga quiénes son esos sectores pues los más evidentes son las compañías armamentísticas desde el inicio de la guerra de la invasión rusa las acciones de muchas de estas compañías por ejemplo northrop o lo que hit martín o reyción entre otras se dispararon y según los analistas y como parece cosa de sentido común seguramente sus acciones continuarán subiendo mientras incrementa los presupuestos de defensa de los distintos países en respuesta al conflicto que está sucediendo y esto que era evidentemente fácil de imaginar tiene también otras ramificaciones como por ejemplo que existen tal como desveló la prensa de eeuu por lo menos 18 miembros del congreso de eeuu que se benefician personalmente de la guerra con ucrania y como se benefician pues tienen acciones de compañías como reyción o lógic martín que son las que producen las armas como por ejemplo los javelin que son esta especie de azúcar estos antitanques o los stinger que son armas antiaéreas y estas armas envían a ucrania entonces las acciones de compañías subieron precisamente porque se están enviando armas como respuesta como ayuda para los ucranianos y estos miembros del congreso pues se benefician de la subida de esas acciones a su vez que se beneficia también es el departamento de defensa y también la toda la burocracia de relaciones internacionales con los diplomáticos asesores cintanques etcétera etcétera porque no sólo se incrementa su poder y su prestigio ante la posibilidad de la existencia de este conflicto sino que además incrementa también sus presupuestos estados unidos incrementó para este año un 5,6 por ciento su presupuesto de defensa llegando a los 782 mil millones de gastos de la misma forma también estados unidos ayudó a anunció una ayuda de 13.600 millones de dólares con ucrania que se divide en ayuda armamentística y ayuda humanitaria entonces aquí hay evidentemente también intereses claros en el hecho de que se siga que se produzca un conflicto largo porque eso incrementa los beneficios de estas compañías y de estos agentes gubernamentales y de las burocracias en relaciones internacionales además hay que tener en cuenta que muchos legisladores en estados unidos tienen en sus circunscripciones empresas de estos contratistas de defensa y estas empresas funcionan como grupos opresión que amenazan con la pérdida de puestos de trabajo en caso de que se produzca un descenso en los presupuestos entonces también estos legisladores tienen intereses en que se siga incrementando el presupuesto de defensa y se produce lo que la escuela de la public choice explica muchas veces que hay una concentración de beneficios en este caso los beneficios están concentrados en esas zonas donde está hay puestos de trabajo relacionados con estas empresas armamentísticas los beneficios tienen también estos legisladores y los tienen las propias compañías y esos beneficios concentrados por un lado están concentrados y se pagan el coste se distribuye de forma dispersa a través de todos los que pagan impuestos entonces es mucho más fácil para aquellos que tienen estos beneficios concentrados organizarse de una forma efectiva a través de grupos de presión para buscar sus propios intereses a expensas de los intereses de la mayoría desorganizada de la población sea que esto por un lado también representa un grupo claro de gente que está interesada en el que haya un conflicto a largo plazo y luego por otro lado y desde mi punto de vista que sería casi lo más importante hay un grupo no todos los miembros del gobierno pero hay un grupo de miembros del gobierno de estados unidos o de ex miembros del gobierno de estados unidos que debido a sus digamos posiciones ideológicas tienen también un interés declarado además declarado de forma expresa en que exista una guerra larga en ucrania entre estos podemos citar por ejemplo a hillary clinton que fue secretaria de estado de estados unidos antes de la administración de trump y que una entrevista con una cadena mnsvc declaró literalmente dijo que comparó la situación en ucrania con la situación que se produjo en afganistán en los años 80 con la invasión de la unión soviética dijo que aunque no hubo los otros el resto de países no intervinieron directamente en este conflicto si proporcionaron ayuda militar y también entrenamiento a algunas de las facciones que estaban allí representadas y que eso a largo plazo supuso la derrota de la unión soviética y que algo similar se iba a producir en relación con ucrania también dijo que se lo dijo sí muy por encima que se produjeron algunas consecuencias inesperadas aunque no entró en detalles sobre cuáles fueron esas consecuencias inesperadas y tenemos que recordar que durante la invasión soviética de afganistán estados unidos intervino con un apoyo financiero enorme a grupos de luchadores en afganistán a los mucheidines entonces les llamaban luchadores por la libertad de hecho si alguien recuerda la película por ejemplo rambo rambo 3 en donde rambo va también a luchar afganistán al final de la película parecía una declaración más inscrita en donde se rendía honor a los valientes luchadores de afganistán y bueno pues muchos de estos valientes luchadores de afganistán fueron después los que integraron por ejemplo las filas de al-qaeda o a los talibanes y creo que después ya le dejaron de llamar luchadores por la libertad y le empezaron a llamar terroristas como bombardearon sistemáticamente y invadieron afganistán durante 20 años sea que creo que eso era lo que se refería aquí la de clinton con las consecuencias inesperadas bueno algo pues sí algo parecido podría pasar en cránea si la guerra se mantiene durante mucho tiempo es decir si esta esperanza que se porque hay que tener en cuenta que los asesores de inteligencia y el ejército de los eeuu están prácticamente convencidos de que militarmente una guerra convencional ucrania va a perder y que la única posibilidad que existe es que si rusia establece un gobierno títere al final se vea tan sometida a una presión tan grande por la una posible insurgencia que tenga que se vea obligada a retirarse exactamente como le pasó a los eeuu en afganistán o a la unión soviética también en afganistán pero uno de los peligros que existe con esto con este tipo de cosas precisamente que no sabes cuáles van a ser esas consecuencias inesperadas que se producen en el futuro de la misma forma que se produjeron con al qaeda con talibanes pues a lo mejor podrían ocurrir con grupos como por ejemplo estos grupos que según algunos no existen de extrema derecha como el batallón azof por cierto para todos aquellos que dicen que esos grupos no existen tendrían que decírselo también al congreso de los eeuu porque desde el 2018 el congreso aprueba una enmienda en la ley de gasto que se refiere a la intentan evitar que luego la ayuda armamentística que envía eeuu a ucrania acabe en manos de grupos de extrema derecha como el batallón azof esta enmienda a partir de 2018 se está incluyendo pero se intentó incluir en años anteriores y siempre se acababa rechazando pero de aquí podemos concluir dos cosas primero que los eeuu reconocen la existencia de esos grupos de extrema derecha y también el peligro de estos grupos de extrema derecha de tal forma que establecen en la ley la intención de que las armas no lleguen a esos grupos y en segundo lugar luego lo que podemos dudar es sobre la efectividad de este tipo de leyes porque tenemos que tener en cuenta que el batallón azof está integrado en el ejército de ucrania en la guardia nacional concretamente entonces es muy difícil concebir cómo podrían evitar que acaben llegando estas armas a esos a esos grupos a esos grupos en cualquier caso a menos que alguien me esté diciendo me quiera decir que congreso eeuu propaga la propaganda de putin pues parece que es un una prueba a favor bastante fuerte de la existencia de estos grupos y de su relativa influencia y también tenemos que tener en cuenta que se produce una insurgencia a largo plazo estos grupos que son de los más radicales pues pueden podría existe la posibilidad de que lleguen a tener más importancia y que lleguen a hacer cosas que no a nadie le parecerían adecuadas tal como ocurrió con los grupos terroristas en afganistán por lo tanto esto es algo un peligro que hay que tener en cuenta pero no sólo hillary clinton dijo estas cosas sobre el interés que tiene en que se produzca una guerra larga en ucrania también hay declaraciones de otros políticos que apuntan en este sentido por ejemplo el secretario de estado de eeuu el tony blinken también dijo que la guerra en ucrania va a producir una derrota estratégica de putin y a lo que se refiere con una derrota estratégica es una derrota a largo plazo él dice que puede putin puede conseguir ventajas tácticas a corto plazo pero que a largo plazo no va a ser capaz de articular un gobierno que obtenga el apoyo de la población entonces está dando a entender también que su su plan digamos su punto de vista su predicción sobre el futuro es que aunque putin gane la guerra convencional en ucrania se producirá una insurgencia a largo plazo que acabará siendo una derrota estratégica para blink desde mi punto de vista esto quiere decir que muchos sectores del gobierno de eeuu hay intereses en que se produzca este tipo de guerra larga en ucrania y desde mi punto de vista estos intereses específicos están utilizando a los ucranianos como carne de cañón para obtener sus objetivos estratégicos y geopolíticos en este caso para debilitar al gobierno de putin llegando incluso a la posibilidad de de un cambio de régimen o de que de que abandone el poder y que la preocupación que siente por los ucranianos es estrictamente un acto de hipocresía esto y otra vez no tiene no tiene nada que ver con justificar la invasión que como ya dijimos desde nuestro punto de vista es totalmente injustificada es únicamente para dar un punto de vista sobre esta manipulación de la opinión pública que desde mi punto de vista presenta las cosas como si fueran de unas acciones morales y basada en esos intereses tan buenos y tan y tan y tan puros esto por un lado representa quién puede estar interesado en que haya una guerra larga pero desde luego también hay muchos interesados en que la guerra sea lo más corta posible y deja de haber muerte y sufrimiento entre ellos pues además de la población general de eeuu que en general están en contra de que eeuu intervenga según las últimas encuestas está en contra de que intervenga militarmente en ucrania pues también tampoco le interesa por ejemplo a los europeos a los ciudadanos europeos porque porque entre otras cosas está produciendo ya se está produciendo ahora un incremento en los precios de la energía y un incremento y también es probablemente se producirá un incremento en los precios de los alimentos rusia es uno de los principales productores y fertilizantes y eso tendrá mucha influencia en la subida de los precios de los alimentos y los precios de la energía evidentemente pues también es un elemento clave que puede afectar a la calidad de vida de los de los ciudadanos europeos y de hecho hay presidentes o políticos europeos que están haciendo por lo menos algún tipo de esfuerzo diplomático para conseguir llegar a un alto el fuego macron o solts por ejemplo tienen reuniones o llamadas con putin y le están pidiendo que se consiga un alto el fuego es verdad que tampoco tienen absolutamente ningún tipo de nada que ofrecer y que entonces lo único que están haciendo es pedir cosas que realmente no tienen capacidad para conseguir pero por lo menos están intentando están haciendo algún tipo de esfuerzo diplomático al contrario que estados unidos que no está haciendo absolutamente ningún esfuerzo diplomático por llegar a un acuerdo por llegar para llegar al alto el fuego lo cual me parece a mí significativo de cuáles son sus situaciones por otro lado tampoco le interesa una guerra larga evidentemente ucrania están interesados en que se pare cuanto antes la destrucción y la muerte de civiles y de inocentes y esto se está viendo por ejemplo también en las declaraciones del presidente Zelensky si bien también es cierto que el Zelensky hace dos como mínimo dos tipos de declaraciones o de discursos por un lado están los discursos que están más centrados digamos en los países occidentales en los que sigue pidiendo el establecimiento de una zona de exclusión aérea y que les envíe más apoyo militar etcétera etcétera pero por otro lado tiene también el tipo de discursos en los que cada vez se hace declaraciones que parecen más decepcionadas con las instituciones occidentales especialmente con la OTAN por ejemplo ayer Zelensky ya dijo que reconoció de una forma clara y contundente que Ucrania no va a entrar nunca a la OTAN y que las promesas esas de que existían de puertas abiertas pues que no eran verdaderas y que por lo tanto van a renunciar a esa entrada a la OTAN y esto es muy significativo porque es una de las cuestiones clave que solicita el gobierno ruso entonces además de esto probablemente se vea la causa de esto es que los ucranianos deben estar cada vez más convencidos de que esas esperanzas de que llegue la caballería no se van a producir es decir que la OTAN acaba interviniendo militarmente en Ucrania no se van a producir tal como dijeron de forma sistemática pues por ejemplo el secretario general de la OTAN Stoltenberg que la OTAN no iba a intervenir militarmente o como por ejemplo dijo el presidente de Estados Unidos Biden que no que no iban a llevar tropas al terreno y también podemos observar determinadas declaraciones de asesores del presidente Zelensky que son más optimistas en relación con la posibilidad de llegar a una solución diplomática del conflicto por ejemplo en días anteriores Alexei Arestovic que es un asesor del presidente dijo que las conversaciones con Moscú se volvieron más constructivas y que él cree que Moscú y Kiev pueden llegar a alcanzar a alcanzar un acuerdo de paz en las próximas semanas dijo que igual a principios de mayo o incluso antes no es el único de los asesores de Zelensky que dijo que hizo declaraciones semejantes por ejemplo también otro asesor Mijailo Podoliak dijo también que Rusia ya no hace ultimátums y que las peticiones que hace son más constructivas desde su punto de vista entonces estas declaraciones pues son declaraciones que pueden representar o pueden indicar que existe la posibilidad de que en un futuro no muy lejano se llegue algún tipo de acuerdo entre Ucrania y Rusia para acabar con el conflicto y para llegar a un acuerdo de paz por otro lado también tenemos que tener en cuenta que al gobierno ruso no le interesa tampoco una guerra larga le he hecho Gilbert Doctorow que es otro escritor de relaciones internacionales y al que voy a utilizar porque él habla ruso al contrario que yo y él estuvo siguiendo de forma sistemática mientras podía y ahora lo hace pues con más dificultades pero estuvo siguiendo a la televisión estatal rusa y los debates que existen en la televisión estatal rusa y él dijo que en uno de estos debates en un programa bastante importante de esa televisión rusa donde aparecen pues digamos que representantes de la élite intelectual o de las clases gobernantes de Rusia pues el programa se llama la tarde con Vladimir Soloviov y dijo que en ese programa algunos de los participantes se mostraron bastante críticos con la manera en que la guerra se estaba desarrollando y también se mostraron nerviosos con la posibilidad de que la guerra pues fuese más larga de lo esperado y entre las críticas que hicieron fueron pues eso que se infravaloró por ejemplo la resistencia de los ucranianos y esa resistencia si se mantiene a lo largo del tiempo podría llevar a provocar una desestabilización de la estructura política rusa esto es significativo porque por supuesto yo me estoy fiando de lo que dice este autor Gilbert Doctorow pero es significativo porque es algo que se dice de forma interna y que representa que también entonces existe ese miedo dentro de las élites rusas de que la guerra se prolongue a lo largo del tiempo también es significativo también es significativo que la causa principal de esta preocupación no es tanto por las sanciones económicas como se presenta sobre todo desde occidente sino sobre todo porque la población rusa es muy reticente o muy contraria al sufrimiento de la población civil ucraniana y por lo tanto el incremento de las imágenes de población civil sufriendo de bajas civiles tiene una gran capacidad para provocar descontento entre la población general en Rusia entonces según los participantes de esta discusión era muy importante para ellos que Rusia que la guerra no se prolongara a lo largo del tiempo y esto quiere decir que la acabase en las próximas semanas y no que se prolongase durante varios meses por lo tanto que también existen incentivos para Putin y para el gobierno ruso a llegar a una resolución lo más rápida posible del conflicto y esto quizá también se puede estar viendo en determinadas declaraciones de miembros del gobierno ruso si por ejemplo tenemos a Leoni Slutsky que es uno de los miembros que componen el equipo de negociación en las negociaciones que se están produciendo entre Rusia y Ucrania y este miembro del equipo de negociación dijo también a la televisión estatal rusa que se había producido un progreso significativo en las negociaciones y que era posible que se llegasen a determinados acuerdos eso lo dijo el 14 de marzo de la misma forma también medios de comunicación rusos se hicieron eco de las declaraciones de otro negociador Vladimir Medinsky que dijo que Ucrania está hablando sobre la neutralidad de su país en relación con la OTAN y que eso es algo a lo que se está llegando ya o está muy cerca de llegarse a acuerdos en esas negociaciones también dijo por otro lado que en relación con las otras peticiones recordemos lo de la desmilitarización, desacificación de Ucrania por un lado y luego por el otro el reconocimiento de la independencia de las repúblicas hedonese de Lugansk y el reconocimiento de la anexión rusa de Crimea bueno pues en esas otras declaraciones dijo que todavía hay bastante menos progreso que en relación con el de la neutralidad sin embargo teniendo en cuenta que la cuestión de la neutralidad de Ucrania y su no ingreso a la OTAN es una de las cuestiones principales por las que Putin y el gobierno ruso iniciaron esta guerra podemos decir que existe la esperanza o por lo menos un cierto optimismo a pesar de todas las dificultades de que se llegue a un acuerdo en las próximas semanas para alcanzar un alto al fuego y eso sería la mejor de las soluciones posibles y también tenemos que decir que desde mi punto de vista parece que es algo bastante preocupante que Estados Unidos no haga absolutamente ningún tipo de esfuerzo diplomático por llegar a un alto al fuego porque seguimos estando con la posibilidad de que se produzca una escalada en las acciones militares y hablamos de todos los riesgos que eso implica para todos los actores implicados por lo tanto bueno pues veremos cómo a pesar de estas esperanzas de que se puede llegar a un acuerdo eso no quiere decir que al final se acabe produciendo pero por lo menos son elementos que permiten tener un cierto optimismo seguiremos viendo a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y pues dadle a todos los botoncitos esos que hay por ahí en YouTube y muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!